Si le hablamos de publicidad polémica de moda, ¿qué es lo primero que viene a su cabeza? ¡Feliz día de la madre! ¡Desigual! ¡La vida es chula! ¡Feliz día de la madre! Han sido factor de exclusión y de irrespeto frente a una sociedad en masa a los que se les vende, por llamarlo de un modo simple, una realidad utópica. Los carteles, anuncios en medios de difusión y la tecnología parten como eje vital para que la publicidad polémica y ofensiva tenga esa libertad comunicativa y de expresión con la que se ha venido manejando. ¿Pero por qué se dice que la publicidad no necesita de códigos éticos si se ha demostrado que la ética es importante para que la sociedad no sufra de desigualdad? La razón de esto se basa en que en su modo de operación debe generar este tipo de sentimientos de necesidad en la sociedad colectiva, porque no todos los individuos pertenecen al mismo estatus, es decir, para la publicidad polémica la desigualdad está claramente marcada en el mundo. Y es que no podría existir una herramienta que generara las mismas sensaciones de necesidad y satisfacción que se rigiera bajo los parámetros mínimos de ética y moral. Sin lugar a duda, se podría pensar en que sí los hay, porque a pesar de que existen diferentes culturas, tradiciones y experiencias dentro del entorno social, la situación globalizada en la que el mundo vive da lugar a que se busque y forme un código ético que le permita accionar a la publicidad sin ser excluyente y ofensivo. La moda es uno de los campos dentro de la publicidad que más genera controversia y sensaciones de lo que debería ser correcto o no ponerse para ser parte de la sociedad. Y es ahí donde esa libertad con la que juega la publicidad se convierte en la opresión, en la que se termina conviviendo cada individuo perteneciente a la sociedad. Lo que deja en evidencia que la publicidad polémica en la moda no es otra cosa que una causa importante a la que se encasilla un estereotipo y realidad de los diferentes actores sociales. Rompiendo así un código ético relevante como lo es en este caso la desigualdad. Como vemos, el tema de la publicidad en la moda no es fácil manejarlo dentro de la ética y todos sus componentes. Está claro que la publicidad siempre va a generar este tipo de controversias y que la moda no será para todo tipo de personas. Pero el compromiso de regirse por ciertos parámetros éticos sí se puede lograr, es decir, que el lector social bajo sus experiencias y el discurso comunicativo que se le genere, será capaz de racionar de manera ética la información que le llegue. La reflexión que genera esta se refiere a que todo tipo de publicidad puede ser enfocada a la responsabilidad con el consumidor, donde el cuidado de su percepción sobre el mundo comprende la visión ética de una empresa. De este modo, la publicidad polémica puede generar sentimientos contradictorios desde la perspectiva ética, generando un pensamiento clave sobre la forma en que los valores son volátiles a la manipulación desde la sobreexposición a mensajes mediáticos, solicitando al consumidor comprender este tipo de mensajes como un discurso rebelde y provocador que no debería generar ningún impacto negativo a su percepción del mundo. ¿Y usted? ¿Qué opina de todas las imágenes que le hemos presentado?